¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De mi corazón Ni amable de mi vida Con su honor en los cristianos La gracia que necesito Pongo en sus venitas manos Oh, divino niño Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Soy divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Soy divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Déjame un fuerte aplauso para ti, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Tú que sabes, que sabes, que sabes, que sabes, pues todos los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Y por eso vamos a empezar la novena agradeciéndole a Dios por todo este mes. ¿Cuántos favores hemos recibido? ¿Cuántas necesidades hemos solucionado? Pero esto es obra del niño niño, es obra de él, porque es Dios en su infancia. Aquí es donde tenemos que venir a orar, hablar con nuestro Señor y dejarle todas nuestras penas, angustias, tristezas. ¿Y por qué no también las alegrías? Porque también tenemos alegrías que contar, tenemos tristeza, tenemos un pasado, dificultades, pero la oración, la devoción, la fe, mueve montañas. ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? Traer una amistad. Vamos a la provería, vamos a la novena. Ese es el compromiso de todos nosotros, invitar a otros. Entonces, es que tenemos que ser agradecidos a nuestro divino niño, porque él canta con ganas que nos regalas. Vamos a empezar el primer día de nuestra novena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los Ángeles y el Barrio Luzres. Y bueno, hay que seguir invitando para que mucha gente más nos acompañe en estos días de novena, que son días de gracias especial. Todos. Hoy, niño, niño, mi Dios mi Señor, tú serás el cuño de mi corazón. Hoy, niño, niño, mi Dios mi Señor, tú serás el cuño de mi corazón. tenemos una rifa que cuesta bien boliviano y esta del sostenimiento de nuestro santuario todo cuesta, tenemos que comprar poco, tenemos necesitamos tantas cosas los cables, cañerías en fin, si ustedes nos colaboran en un pernito de arena para que podamos nosotros cubrir estas necesidades así que les agradecemos su presencia y los esperamos mañana nuevamente muchas gracias mañana tenemos en los barrios Villa Fátima, El Carmen y El Rebo